¿A qué le tiro contigo? Me están acabando, ya no quiero seguir soportando Necesito volver a vivir ¿A qué le tiro contigo? Tú no cambias, eres malo Me lastimas, me desarmas ¿A qué le tiro contigo? Ya no puedo, ya no quiero Ya no insistas por lo mismo Tus mentiras me están acabando Ya no quiero seguir soportando Necesito volver a vivir ¿A qué le tiro contigo? Tus palabras son caricias que lastiman de a poquito ¿A qué le tiro contigo? Que no entiendes, eres libre Tu camino no es el mío Ya no quiero cariño vencido Necesito quererme un poquito Y hoy comienzo de nuevo a vivir ¿A qué le tiro contigo? A que le tiro contigo, a que le tiro contigo A que le tiro contigo, a que le tiro contigo Y no, a que le tiro contigo